Nosotros desde hace muchos años tenemos la costumbre de celebrar el Día del Carabinero. Los invitamos a ellos, hacemos un acto, todos los cursos desde kinder a octavo año preparan un número y hacemos un acto semi-formal en que se canta la canción nacional, se canta el himno del carabinero y una serie de números. Esto se culmina con un baile de cueca. Lo más importante es que la Comisaría de Chicureo siempre nos están apoyando, nos han traído los perros acá para que los niños alternen con ellos, traen sus motos, los niños andan en la moto aquí en el patio y ha sido muy bonita la experiencia que tenemos con ellos. Así que es una costumbre, una tradición que tiene la Escuela San Francisco de Asís.